Estamos hoy día viernes, 29 de junio, 28 de junio de 2019, son las 5 y 15 de la tarde, estamos en el balneario de Máncora, en Perú, vemos el agua, gente bañándose, mucha gente caminando, es un lugar tranquilo, donde puede pasarla bien, gente de todos los lugares del mundo, si quieres entrar, la entrada es esa, para la playa, en este hotel, Punta Pacífico, póngalo Máncora, vemos, ahí hay salavillas, hay caballos, si queremos caminar caballos, montar caballos, y el agua todavía está refrescante, vemos gente que está bañando a pesar de la hora, ella es cortesía de Punta Pacífico, póngalo Máncora, para todos ustedes, no pueden perderse de venir a este paraíso, y estamos en pleno invierno, y ahí hay chicas, gente de todo el mundo señores, por algo será, ¿no? ahí vemos gente que viene caminando, será hasta la próxima.